El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, con una serenata y una caristía, celebró el Día de la Mujer en su municipio. Con una misa y a ritmo de mariachis, se conmemoró el Día de la Mujer en el Camp de Dos Quebradas. Para esta administración más bien ha sido esa parte fundamental, la mujer. Con nosotros trabajan alrededor de 340 mujeres en esta empresa de todos. Y estos grandes resultados es en equipo, gracias a esa vinculación, de esa capacidad que tiene ese ser tan amado como es la mujer. Las mujeres agradecieron el gesto del burgo maestre por haber tenido en cuenta un día tan especial. Excelente, a mí me pareció excelente el grupo, me parecieron las canciones súper, tienen un sonido muy bien para la ocasión. Fue una bonita sorpresa, un bonito detalle del mandatario para todas las mujeres que trabajamos dentro de la administración municipal. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.